Buenas tardes a todos. Acá estoy terminando de secar el tablero, como vieron en el video anterior, lo que hice fue limpiarlo con productos de cocina, desengrasantes, yo este torped lo había comprado ya hace un año, lo tenía guardadito para el proyecto, apenas lo vi si lo compré a una persona, lo tuve que ir a buscar muy lejos y lo guardé porque sabía que es el que le iba a poner y está nuevo, totalmente nuevo, 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 no, lo único que tiene está quedado acá, que no hay nada porque ahora lo voy a remachar acá abajo y ya queda todo derechito y después las condiciones de este tablero es como si nunca se hubiera usado en ningún lado. Miren cómo está, lo que estuve haciendo fue sacarle toda la mugre además de pasarlo por todos lados, acá en los bordes que se junta mugre de las toberas, le estuve pasando el trapo con una microfibra y mucho desengrasante, después acá está totalmente nuevo con sus tornillos originales, acá para poner tornillos, no tiene nada dañado, nada, la línea es perfecta, no está hinchado, está perfecto así que el auto va a quedar con un torpedo totalmente nuevo, y acá tengo el otro, el que el auto tenía que, este torpedo tampoco era el que traía el auto original de fábrica, para mí ya se lo cambiaron una buena vez. Más información en minuto1.com y en ámbito.com Se viene el clima con un poquito que es frío y calor ¡SUSCRÍBETE! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!